Yo no sé lo que pasa conmigo, que me tienen herido de muerte Más tal ya no hubiera conocido, la mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Música Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas que alguien te diga a querer Más en tu casa, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Antes de ti yo ya tenía otro querer Y te vi que te quieres porque siempre te decía Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas que alguien te diga a querer Música 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 Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Música Yo soy sincero al hacértelo saber Y estoy agradecido por tu noche de placer Música Alécate de mi, yo quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris y tu eres primavera Tú llevas en tu ser Tú llevas en tu ser, pureza día de veras En cambio yo me pierdo con cualquiera Música Música Alécate de mi, en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y bien en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo, rompiendo, rompiendo corazones me entretengo Música Yo todo lo que tengo, lo doy por las tamas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Le doy mi corazón Yo doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores de coquete a alguien que ni les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Música Bohemio de visión, amigo de la parra Mi nave sin timón, navega sin amarras El atro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarra Música Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores de coquete a alguien que ni les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Música Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor Música La primera carta es la que ella me mandó Música La segunda carta yo le mandé con testación Música Pero ya no la encontré y mi carta se regresó Música La primera carta dice Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Y que ese sueño terminó Música Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Ese pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Música Se preguntan ustedes el por qué Música 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 La primera carta dice Música Música Que me olvide de su amor Música Música Que lo nuestro fue un sueño Música 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 En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música 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 Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música 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 Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tiende en la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Música Música Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una luz de palo Que me sepule allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Música Música Mi alma ya está muy cansada Música Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música Música La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música Música Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Música Mi alma ya está muy cansada Música 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 Mis ojos marchitos de tanto llorar Música 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 La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Cantando este corrido de México yo vuelvo al pueblo de mi querer Música Música Que re chulo es Arcelia del rumbo guerrense De la tierra caliente que quiero recorrer Música Música Ciudad Altamirano y un cerro a cada lado Un río murmurando cerca de la ciudad Música Al pasar por Toyuca me detuve en el puente al paisaje contemplar Música Me dijo adiós al irse el polluelo de una garza Que sobre en el río balsa se alzó para volar Música Adiós caso de arena Después vendría tu feria De música y placer Música Música El placer es del oro Que lindo es el cerrito Que piedra blanca has visto en cada amanecer Música Música Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Música Son lindas sus mujeres Son noches soñadoras Guitarras bromadoras En cada atardecer Música 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 Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Música Música Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra no hay gente de mucho corazón Música Música Cruzando el río balsas En barcos de madera En barcos de madera Mis suspiros se van Música Música Voy a velar un rato A la virgen de San Lucas Y a velar las guachas Agüetamo Michoacán Música 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 Juntito de la sierra La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Música Música Seguiré Cuxa Mala Después me iré a Tlachiapa Y hasta Juchitlá Música Música San Miguel Totolapa De ti ya me despido Cantando este corrido Vuelvo a la capital Música 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 Son lindas sus mujeres Los ríos y el amor Música Música Un pueblo consentido de la tierra caliente Tierra donde hay gente De mucho corazón Corazón Música Música Las barranas Música 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 Se acabó nuestro tiempo De querernos Música Se acabaron las caricias Música 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 Hoy me dices Que mi amor No te conviene Música Si tu triunfo es por ti Yo no voy A detenerte Música Los amores A la fuerza A la fuerza No conviene Música Música Se la pasan Renegando Todo el tiempo Música 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 Por tu gusto Música Ha de ser Que tu te quedes Música 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 Regrese de nunca Música Música Sostengamos Ese acuerdo Música Si algún día Extrañaras Mi cariño Música Música Solo ponme En tu libro De recuerdo Música Música Esta vez Yo no voy A detenerte Música Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Música Cargaré Con tu adiós Sobre mis hombros Música Tú serás Lo mejor De mi pasado Música Pero no Regreses Nunca Música Música Sostengamos Que se acuerdo Música Si algún día Te extrañaras Mi cariño Música Solo ponme En tu libro De recuerdo Música Media vida Me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Música Si has tenido En tus manos Mi vida Y la destrozaste Yo no sé Por qué Música Mucho tiempo He esperado El momento Oír de tus labios Tanto veces Música La palabra sencilla Y sincera Música Que pudiera Cambiar mi quimera Por algo distinto Y por algo mejor Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Y por eso Le pregunto al tiempo El tiempo Me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso Llorar media vida Música Acabar por matarte O matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Música Y por eso Le pregunto al tiempo El tiempo Me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso Llorar media vida Música Acabar por matarte O matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Ya me canso De llorar Y no amanecer Música Música Ya no se Si maldecirte O por si rezar Música Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Música Donde Me aseguran Mis amigos Que te vas Música Hay momentos En que quisiera Me corragarme Música Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios Dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Música De mi vida Paloma O por tu cuenta Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra Dónde andaras Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya no vuelvas Paloma negra eres la causa de mi pena Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta En mi vida Yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pero ya pienso que si volviera a nacer Le daba una traición y un gran sufrir Por eso quisiera ayogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Y mientras iba no dejaré de beber Hasta que encuentre bailadita en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que el olor tan profundo Vivir triste en solitario Es que nadie me quiere Solo esto es mi pensamiento Ay por tanto sufrimiento Así Alguien no se muere Alguien no se muere No puedo encontrar la vida en el amor Y si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Sigo tomando por carteragos pa' los machos Dos amores me pueden causar la muerte Y si el mar se convirtiera en la corriente Quien me ahogaba para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que el olor tan profundo Vivir triste en solitario Es que nadie me quiere Solo esto es mi pensamiento Ay por tanto sufrimiento Así Alguien no se muere Yo como te moere Yo como te diario Sé que el agua No se muere Yo solo esto es mi pensamiento Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, con tu sufrimiento Así cualquiera se muere Ay, con tu sufrimiento Hoy que regreso pa'l sur Quiero cantarle a Guerrero Tierras que por donde voy Encuentro amigos sinceros Por Quetzalapa y Chaucingo También en Paso Moreno Brindo respetos a igual Una de nuestra bandera Una vez pasé por Tazco Vi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas En buena vista de Cuella Ya me pasé por Vizuco Poloncingo y Tlalbalá Bonito Estepe, Cuacuilco Tuxpan y Mayanalán Santa Teresa y Río Balsas Yo no los voy a olvidar De este lolo a pa' mi Arcelia Yo guardo grato recuerdo Cuando llegué a Tlapehuala Ahí me compré un buen sombrero Coyuca y Paso de Aena Los pueblos que yo más quiero Yo me amarré una morena De pelo negro y muy largo Allá en placeres del oro Nos conocimos bailando Me dijo que ya nació En Ciudad Altamirano Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero Yo nunca me olvidaré Ese es mi estado querido Tierra donde yo me crié Cariñito, donde te hallas ¿Con quién te andarás paseando? Me siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás por ti preguntando Te dieron razón y que andabas En las tierras michoacanas En la piedad viajabas Al rumbo del lago agana Te dieron cuando pasabas Por Zamora, Nueva Italia Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblo se voy pasando Si saben en dónde están ¿Por qué me la están quedando? Díganle que ando en Saguayo Y voy a Ciudad Hidalgo A Uruapan iré a buscarte A cantar y pedernar Pascuaro y Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas De Cittacuaro a Huetamo Y a Pam Sincana a Morelia Ya me sueño acariciando A esa carita morena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están ¿Por qué me la están quedando? Díganle que ando en Saguayo Y voy a Ciudad Hidalgo Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tienden la mano Si nada tienes Ni quien te haga caso Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan Un arroz de palo Que me sepulquen Allá entre los montes Porque no quiero estar Porque no quiero estar En Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos De tanto llorar La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo Es más amargo mi cruel sufrimiento La luz que me llama La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Junto a mi corazón Junto a mi corazón Así quiero tenerte Junto a mi corazón Así quiero estrecharte Besarte Besarte un labio rojo Si yo quisiera Que todas tus caricias Quiero para mi Yo quiero que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que siento Lo que siento por ti Junto a mi corazón Así quiero tenerte Junto a mi corazón Así quiero estrecharte Besarte un labio rojo Yo quisiera Y todas tus caricias Y todas tus caricias Quiero para mi Yo quiero que me quieras Como te quiero Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Ya me canso Tengo miedo De llorar Y no amanecer Ya no se Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte De buscarte Y no encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos En que quisiera Mecorracarme Y arrancarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Paloma negra Paloma negra ¿Donde andaras? Ya no juegues Con mi honra Barrandera Ya no juegues Barrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Eres la causa De mi pena Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Las barrandas Las barrandas Amores que van y vienen No me interesan Verdad de Dios Amores que van y vienen Solo lástima El corazón Aquella belleza Aquella belleza Tuya Que le ha pasado ¿A dónde está? Y el tiempo Que no perdona Ha derrotado Tu vanidad Te fuiste Te fuiste una mañanita Y regresaste Un atardecer Tu cara Ya está marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca La de perder Tus labios que me gustaron Para besarlos Para besarlos Yo a ti te hablé Y no me importó bastante De mi cariño Te lo entregué Te fuiste una mañanita Y regresaste Y regresaste Un atardecer Tu cara Ya está marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca La de perder A los gallos de capote Nos gusta cal y ale al gramo Se nos acudirá De la cuma y el bigote Como si fuera de anciano Albergue De sus pirotes Y hoy Ecuador No nos contamos Yo si le pongo a la copa Pero de la mera fina Pura dialita Demostra Que hasta se ve cristalina Corriente No le hago compa Porque sabe a gasolina Música El llavero Que me traigo Lo mismo es pa' cucharearle Como ando bien hipernado De lo que ustedes ya saben Se pone Coco mi carro Cuando le meto la llave Música Pec Quis Que puedes Que me traigo Quis Tienes Tienes Por Quis 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 Yo no sé lo que pasa conmigo, que me tienes herido de muerte Más tal ya no hubiera conocido, la mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Música Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de alguien que diga querer Más en tu casa, por ser la más creída Te dije que te amaba Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de alguien que diga querer Más en tu casa, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Música Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Yo soy sincero al hacértelo saber Y estoy agradecido por tu noche de placer Música Alécate de mi, no quiero que me quieras Música Yo soy otoño gris y tu eres primavera Tú llevas en tu ser pureza día de vera En cambio yo me pierdo con cualquiera Música Alécate de mi, en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y bien en el amor Y bien en el amor lo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Música Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que en ti les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Bohemio de avición Amigo de la farra Mi nave sin timón Navegas sin amarras El andro de lo peor Me atrapa entre sus cigarras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarra Música Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que en ti les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor Música La primera carta es La que ella me mandó Música La segunda carta yo Le mandé Contestación Música Pero ya no la encontré Y mi carta Se regresó Música La primera carta dice Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Música Y que ese sueño terminó Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Música Se preguntan ustedes El por qué Guardó esta flor Música Es que es una rosa roja Que quedó De mi amor Música Música La primera carta dice Música Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Música Y que ese sueño terminó Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música 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 Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tienden la mano Y nada tienes Ni quien te haga caso Música Música Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan un arroz de palo Que me sepulcro Allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Música Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Música Música Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas De nadie espero jamás De nadie espero jamás un consejo Música Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Música 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 Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro Pero te aseguro Que te olvidaré Música Si has venido en tus manos Mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Música Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios Hay tantos veces Hay tantos veces Música La palabra sencilla y sincera Música Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre Música No se acomodan A tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso llorar media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde y prefiero llorar Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso llorar media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde y prefiero llorar Música En mi vida yo nunca he sido feliz Música 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 Para olvidar la traición de una mujer Música 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 Que voy vagando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Es que nadie me quiere Solo que en mi pensamiento Hay por tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Es que nadie me quiere Solo que en mi pensamiento Hay por tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Es que nadie me quiere Se acabó nuestro tiempo De querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices Que mi amor no te conviene Si tu triunfo es por ti Yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza No conviene Se la pasan Renegando Todo el tiempo Por tu gusto Ha de ser Que tú te quedes O te amaneces Si no tienes Si no tienes Sentimiento Pero no regreses Sostengamos 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 Ese acuerdo Si algún día Si algún día Extrañaras Esta vez Yo no voy a detenerte Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Cargaré 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 Con tu adiós Sobre mis hombros Tú serás Lo mejor De mi pasado Pero no regreses Nunca Sostengamos Ese acuerdo Y Luego Te aromás Unos Teatriz Pero Unos 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 e 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